Marcos, ¿cómo anduvo la carrera? La carrera estuvo muy muy linda, toda la primera parte estuvo muy divertida, muchos senderos, muchos bosques, me sentí muy cómodo, muy fuerte, pero bueno, después la segunda parte, la montaña se hizo presente, el Cerro Vallo me arruinó las piernas, fue todo fuerza, luchar contra los calambres, recuperarse y bueno, después de dejarlo todo a la vuelta del cerro, toda la bajada, nos fuimos acomodando y bueno, se terminó una linda carrera.